Siete leguas Siete leguas El caballo Que villas Más estimaba Como a las Tres de la tarde Sin volar Locomodora Arriba, arriba Muchachos Pongan la petra Y adora Como a las Tres de la tarde Sin volar Locomodora Echele bonito Mi amor Más Como ustedes saben Si señor Más estimaba 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 ¡Gracias! 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 Soy puro mexicano nacido en este suelo en esta hermosa tierra que es mi linda nación Mi México querido que linda es mi bandera si alguno la mansilla le parto el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Pozuelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti ¡Dare yo!